Gracias. Haciendo los directores a ver lo que están haciendo. ¡Hola! Tenemos aquí al olmen. Están haciendo el gilipollas. Mira quién habla. Sí, no, están... ¡Gentuza! ¡Gentuza! No hagáis caso, son gentuza. ¡Gentuza! ¡A zancochar! Tenían que irse. ¡A zancochar! ¡A acabar! ¡Ay! ¡El campo! A recoger cargos. Estoy probando aquí un poco. Alphonse, ¿te acuerdas el ejercicio que hicimos con Gadea de imitar las formas de andar? Sí. A ver, mira. La forma de andar que tienes que adoptar con las manos... No te veo, así que mucho me enseñas. No, da igual, da igual. Con las manos ahí en los bolsillos, caminando de frente con las piernas lo más rectas posibles y paralelas. Y... Él mira para abajo siempre, ¿no? Sí. Tienes la cabeza ligeramente bajada. Exacto, exacto. Mira, así. Él es un tipo pensativo, así. Un poco más incluso. Es importante... Así. Quédate así. Quédate con esto. Quédate con esto. Quédate con esto. Sí, está bien. Sí. Entonces... Perdona. Pongo más recto, ¿no? Sí, ahí. Entonces, vas balanceando también el cuerpo de izquierda a derecha mientras caminas. Con cada paso balanceas los hombros, el equilibrio de los hombros, pero ligeramente. A ver, intenta. A ver, intenta. La cámara hay que ajustarle un poco aquí el... Menos. Mejor. Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué? Y también tiene que pensar justamente en la velocidad que van dando, ¿me entiendes? Es... Trailer 1 de Campari, escena 1, toma 1. Mal. Muy rápido. Mal, mal, mal. Demasiado rápido. Ha sido muy rápido. Muy rápido y además no... No, no. No, no. úh, No, no no. Corten Es un zoom increíble, tío Es que... ¡Joja! Joder, salió tan mal, tío Sí Se quedó mucho tiempo Ya Entonces, la idea es que al principio La idea es que al principio Él, su cara, haga oscuro en la cámara, ¿no? ¿Qué? O sea, que la pantalla esté toda negra Corten Te vas a leer Corten Lord Shack se hace malo y secuestra a la damisela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Eso! Sí, ya lo he visto ¡Lol Shack es gris! ¡Lol Shack! ¡Lol Shack! ¿Qué? No, pasarás ¡Berry funny! Ahora ya sabemos quién hace el making of ¡Mua, ja, ja! ¡Psh, psh, psh! ¡Psh, psh! Da igual, da igual, espera Vamos, moi, joder Lo tenemos todo a la noche Ya, es que esto no es tan fácil Aunque no lo parezca, no es tan fácil Estoy cansado ya, ¿sabes? Tengo una mochila que pesa un huevo Vale, empezamos Es que esto no pa... ¡Losa, coño! Está chumado ya ¡Sí, joder! Vale, callaos ¡Es buenísimo o una polla! Son seis capítulos de mierda, hijos de puta ¿Qué va? Si son tres temporadas Primera temporada No, ¿qué, qué? ¿Walking Dead? Sí La serie Sí La serie son dos temporadas Y la segunda temporada Emitidas aquí Y la tercera ya la han sacado Pero aún no se emitió ¡Y una polla! ¡Alejate un poco! Emitidas aquí solo hay una Emitidas aquí solo hay una Yo es que no vi ninguna Así que no sé Es que el doblaje Y en Estados Unidos Siempre ¿Por qué coño levantas tanto la cabeza, tío? En Estados Unidos Porque si no lo veo ¡Eh, en Estados Unidos! En Estados Unidos La segunda temporada sale La segunda temporada sale El 11 de octubre de 2011 Para ver a alguien a los ojos Tiene que hacer así Sí, no, no Para ver a alguien a los ojos Tengo que ponerme así Ahora te veo, Moisés Pero póntelo bien Súbetelo un poco Joder Tienes que poder ver bien de frente Nos lo pone ¡Uf, qué mal! El motorista se se ha quedado ¿Cómo has hecho aquí con una farola o algo? Una farola ¡Vézame! ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué mal! Bueno, mira, aquí tenemos tiempo límite Vamos a ir grabando ya Bueno, dame el bien Es verdad, no tenemos límite Ya sabes que nos cuesta ¡Uf, qué mal! Que nos cuesta a nosotros mucho ¡Uf, qué mal! ¿Por qué hay límite? Es verdad, no hay límite Perfect No, pero cuanto antes acabemos Cuanto antes acabemos Antes me voy de borrachera Exactamente, Alfons Antes llamo a Buitre y compañía ¡Lolshack volviendo! ¡Ay! ¡No! ¿No desperdiciemos cinta? No tenemos cinta, gilipollas ¿No? Hostia, pues sí Pero tenemos cuatro mil minutos de cinta Pues eso, no malgastemos Pues va, que me caigo ¿Qué es lo que nos cuesta? Corten Corten No he escuchado, tío Otra Corten Corten Muy rápido Claro que esto es más cerca, tío Bueno, bueno, no ¿Qué coño? Deja de hacer el ridículo Deja de ponernos en evidencia El dinero está Soy una mariposa Deja de ponernos en evidencia Voy a saludar a todos los tres Voy a saludar a todos los tres Mira, el tío de dentro Esta, esta va ¿Qué coño está haciendo esto? Soy una estatua No estoy Estás y no eres una estatua No le cortes el rollo, tío Ahora soy otra estatua Diferente de otro país De un ángel lloroso Ahora soy un culturista Como Moisés Moisés es un actor No sabes de lo que te hablo Bueno, venga Tú sabes de lo que te hablo, eh Hostia, ¿cómo lo has averiguado? ¿Acaso te dedicas a ver mis películas? No es nada cerdo de lo que hablamos Bueno, a lo mejor un poco sí Claro que sí Sí Bueno, dime Ya Nos dejamos de Corten Voy a esperar Manos por aquí Corten 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 Y corten Ya está